La guerra es de un lindo momento frente al caos desde el sol en la Desde el tiempo terminada Desde el tiempo cerrada Desde el tiempo en el fútbol Fuerte en tu cara Con el goloso Calas en tu pulsada Tienes dos segundos de fuego Miedra Más ricala Más ricala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!